No tengo carisma para vender, ¿qué puedo hacer? Esa es la pregunta que me hacen en mi canal en YouTube. En un video me dicen, bueno Juan Carlos, no tengo carisma para vender, pero necesito vender, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues realmente el carisma tiene que ver con todo lo que nosotros reflejamos, lo que nosotros sentimos y transmitimos al cliente. Es muy importante entender, primero que todos somos vendedores y que también no todos tenemos las mismas facilidades o las mismas oportunidades en el mismo momento, pero las podemos crear o se dan en el transcurso de nuestra vida. Ahora, si eres una de las personas como yo, que somos muy serios, hay personas, por ejemplo, que tú las ves y te sientes muy a gusto o dices, bueno, qué chévere que es, aunque no converses. Hay otras personas que tú no conversas y te caen mal y no te sientes ni atraído, sino sientes rechazo. ¿Por qué pasa esto? Primero, porque las personas tenemos energía y nuestra energía tiene vibraciones altas y bajas. Lo que pasa es que cuando se unen estas, se encuentran una persona con energías, con vibraciones altas y una persona con energías y vibraciones bajas, pues se chocan. Eso es lo que pasa. Ahora, si yo no tengo carisma o yo creo que no tengo carisma porque soy serio, pues, y digo, hola, ¿cómo estás? Estoy vendiendo juguetes. Obviamente, esa es una forma. Pero si tú no tienes o crees que no tienes cualidades o habilidades o carisma, tú la puedes crear. Si no tienes conocimiento, si no tienes habilidades, puedes crear. Y regla para vender, para poder crear un report, para poder crear una buena conversación o negociación. Lo primero siempre empieza por ti, por ti, por tu mente, por tu actitud positiva. Empezando por, desde que te levantas, levántate con actitud positiva. Piensa en ti, piensa en lo que tú eres. Primero tienes que recordar lo que tú eres. ¿Quién eres tú? Y empezando, si estás con vida, ya eres un campeón, eres un ganador. Porque de muchos, fuiste el ganador. Ahora, tenemos algo que no se compra y solamente se gana. Eso es vida. Muchos millonarios tienen mucho dinero y, al final, igual se mueren. No pueden comprar un día más, una semana más, un año más de vida. No, no lo hacen. Se mueren. Se mueren con dinero. Todos vamos a morir. Eso es inevitable. Pero sí, tenemos y podemos aprovechar. Así que, tener vida, eso es algo fantástico que nosotros tenemos. Entonces, ese ya es el principal motivo por el cual tú tienes que sentirte orgulloso, satisfecho, emocionado y ganador por el hecho de tener vida. Ahora, lo demás. Bueno, actitud positiva. ¿Qué es la actitud positiva? Bueno, la actitud positiva no te ayuda a aprender lo que no sabes. La actitud positiva te ayuda a ver opciones, oportunidades, alternativas. Cuando las cosas no salen como tú quieres y cuando tienes dudas. Pensar positivo es verle el lado bueno a lo que podría pasar. Bueno, dices, ¡ah, qué chévere! Hoy estoy con vida. Hoy voy a vender. Y sales a la calle y nadie te compra. Pues sí, ese es parte del proceso de ventas. Recuerda entonces, lo fundamental es recordar quién tú eres, lo valioso que tú eres. Eres un ganador por el hecho de estar con vida. Ya eres un ganador. Ahora, lo demás. Risa, risa, risa. Tienes que tú reflejar en tu rostro. Hola. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo ayudar? Con mucho gusto. Pase. Claro que sí. Dos por uno. No se preocupe. Cambia. Cambia. La actitud. Desde allí viene todo. Si eres una de las personas serias, entonces practica. Mírate frente a un espejo. Y eso lo hacemos todos. En las conferencias que yo he dado, antes de dar mi primera conferencia, yo me pasé semanas entrenando, ensayando frente a un espejo. ¿Qué era lo que hacía? Me miraba de esa forma. Y yo mismo hablaba solito. Eso lo hacen muchos oradores. Eso es normal. La idea es que tu cuerpo se adapte. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos músculos en nuestro rostro. Y lo que tenemos que hacer es generar, o sea, aflojar esos músculos, desarrollarlos. El sonreír, el saludar. Por ejemplo, tener las palabras que tú utilices. Son claves. Muy buenos días. ¿Cómo está? Con mucho gusto. Claro. Por favor. Gracias. De nada. No se preocupe. A la orden. Cuando tú hablas con un cliente, tú combinas palabras, combinas actitud. Ya rompes el hielo. Eso se llama crear report. Y empiezas a conversar o empiezas a ofrecer un producto. Y la otra, otro punto importante también es la práctica. Obviamente necesitas práctica. Si tú no estás acostumbrado, vas a tener vergüenza. Vas a tener temor. Dices, bueno, me van a criticar, se van a burlar, no me van a comprar, me van a rechazar. Sí, eso nos pasa a todos. Pero el secreto está en que la práctica hace al maestro. Entonces tienes que salir. Y dices, bueno, hoy voy a salir a hacer práctica y sales a vender. Si no te compran, no importa, no pasa nada. Aprendiste. Regresas al próximo día. Y esa es la forma por la cual todos aprendemos. La primera vez que me tocó a mí tener contacto con las personas en la calle. Creo que yo tenía alrededor de 17 años. Y lo primero que yo hice fue entregar volantes en la calle. Entregar volantes en la calle. Yo tenía mucha vergüenza que me vean mis compañeros de colegio, mi familia entregando volantes en la calle. Y pues yo tenía una mochila, usaba una gorra y trataba de que no me vean, incluso de cubrirme. Sí, detrás de postes, cosas. Cuando veía personas que iban a pasar por donde yo estaba, trataba de esconderme. Pues sí. Hasta que la vergüenza se fue. La práctica te ayuda a moldear. La mejor forma de poder aprender algo es la práctica. Que entonces, si dices no tengo carisma para vender, pues no tengo habilidades, bueno, aprende, memoriza palabras, mira procesos. ¿Cuál es el proceso? Lo primero y lo básico siempre en las ventas va a ser actitud positiva. Eso no te cuesta, eso depende de ti. Te estoy dando otro punto importante, las palabras. Tienes que aprender palabras, a saludar, a romper el hielo con palabras, con carisma. Una sonrisa. Una sonrisa, sonríe, sonríe. Si no te gusta sonreír, entonces al menos, pues pongo una cara más amigable, ¿no? Practica eso. Tienes que saber y entender que no tiene que ver con que a ti te guste o no te guste, sino tiene que ver con el cliente. Porque si hay dos personas y tienen el mismo producto, tú me dices, necesito vender. Sí, obviamente, todos necesitamos vender. Si estás en un trabajo, tú tienes que vender tus servicios. Si eres un profesional, un abogado, todos vendemos algo. Si estamos en la calle, tienes que entender que tienes que ser el mejor. Y para eso nos preparamos. Porque si hay otra persona que tiene el mismo producto que tú tienes, pero él sí tiene carisma, él sonríe. Va a vender más, le van a comprar a él. Y tú dices, bueno, yo estoy designado para ser fracasado. No, no es así. Solamente que estás designado para un mayor ejemplo. Porque te toca aprender, romper esa barrera, aprender el proceso y lo vas a lograr. La práctica es la mejor forma. Te estoy compartiendo los tips, así que no puedes decir después que no sabías cómo poder vender. Porque te estoy compartiendo desde mi experiencia personal, como yo lo hice. Y solamente, mira, yo soy muy serio. Realmente yo soy muy serio. Cuando pongo una cara de enojado, es mi forma natural. Pero yo aprendí a poder interactuar con el transcurso del tiempo, con las experiencias. Yo he vendido en la calle, he tocado puertas, he visitado negocios, he ofrecido, me he rechazado. Me han dicho que mi producto es malo, que mi producto, bueno, malo no, caro. Que mi producto es caro. Acá me dejan a seis meses crédito, aquí me dan más. Pues todas esas cosas te pasan. Ahorita no, joven, venga otro día, no me interesa. Eso nos dicen. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Yo entendí algo que en el proceso de las ventas, o en las ventas, no se trata de que a cada persona que le hables te va a comprar. No, se trata de que hay personas que necesitan tu producto y tienes que encontrar a la persona que quiere tu producto. Pues tú le ofreces, de pronto estás en un lugar donde hay mil personas, pero de las mil personas, solo cinco personas quieren tu producto. Y tú les hablas a 800 personas que no quieren tu producto, pues tienes que seguir hablando hasta que encuentres a las personas que quieren tu producto. Así es. Ahora, dentro del proceso de ventas, también hay estrategias. Como estrategias hay que considerar que tu producto sea un producto que realmente la gente lo quiera, que pueda satisfacer una necesidad. Por ejemplo, la forma como tú vendes, dónde tú vendes, a quién tú le vendes. Todo eso también es muy importante, porque imagínate que tú vendes celulares. Vendes celulares en un lugar donde no hay internet, donde no hay señal, no hay cobertura, no hay nada. Nadie te va a comprar, porque no sirve. Y tú dices, soy malo vendiendo celulares, o este producto es malo. No, no es así. La ubicación, eso tiene que ver con segmentación de mercado. El lugar donde tú estás no es el correcto. Así nos pasa en la vida. A veces eliges un producto para vender y no te compran. Es porque ese producto no es el adecuado. Tienes que buscar otro producto. O estás en el lugar que no es el correcto. Entonces tienes que cambiarte de lugar, buscar otro tipo de segmento. Esto se llama segmentación de mercado, que significa que tienes que tener características o un mercado segmentado, clasificado. Le vas a vender a hombres, a mujeres, a qué edad, en qué lugar, por qué les vas a vender a ellos, cómo les vas a vender, al qué precio. El precio es bueno, es malo, alto, bajo. Todo eso son características que nos ayudan, o sea, que involucra el proceso de ventas. Pero dentro del carisma, de la actitud, te he compartido los tips. Así que espero que te vaya muy bien. Y cuéntame tu experiencia. A todos los que creen que no son buenos para vender, créanme que pueden ser excelentes vendedores con la práctica. Cuídense mucho. Les envío un fuerte abrazo. Rompe costillas. Recuerda seguirme en las redes sociales como Juan Carlos Ordóñez y Moncayo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, déjame en los comentarios y yo con mucho gusto te contestaré. Cuídense mucho. Recuerda que si lo sueñas, existe. Si lo quieres, tú puedes. Chau, chau.